Solo sé que tú Yo la quiero la mía Hola chicos, voy a hacer un video Pero no sé cómo está Mi dispai no funciona Sé que no sé Cómo hacer para no quererte Yeah Tonto, nadie como tonto No hay un sustituto Pase a fuego tuyo Que a mi llame de coco Veo rato, te busco Que a mi llame de coco Que a mi llame de coco Porque a mi llame de coco No sé evitar Este no me salió bien No puedo No sé evitar Este no me salió bien Ni esta Porque no sé evitar Y ya no puedo Sí Un plodo no hay un sustituto es un beso que habla de la vida a mí no hay nadie como tú porque no hay nadie como tú no hay nadie como tú Voy a dejar un buen saludo contigo para morir Y no me siquiera me da igual Y no me dejo tu vida Y no te pongo a la mierda Y no me dejo el mundo de mi vida Y no me abrigo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Y no hay ganas que te tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Y no hay ¡Suscríbete al canal!